Ante cada pregunta, nombre y demanda. Gustavo, un 5 de abogado para SportsCenter. Bueno, felicitaste por tu regreso y cómo sentiste, además, ponerte la camiseta, salir y que la gente te va a hacer nada. Hola, buenas noches. La verdad que muy contento, muy feliz de poder volver, de estar, de sentir la gente, la previa, todo acá. La verdad que lo viví muy feliz, muy contento. La verdad que esperaba esto, porque sé el cariño me tiene. Gustavo, buenas noches. Pedro Torres, para vos, de vestuario. Lo primero que yo te veo más flaco, cuando te fuiste, no sé si te sentiste bien físicamente, porque estabas un poco más rápido, por lo menos, lo que veíamos. ¿Y qué sensación tuviste de volver a pisar el cilindro, en este caso, en la Copa Libertadores, que ni más ni menos que la última vez que la disputaste, fuiste el goleador del equipo? Sí, la verdad que estoy un poco más flaco, yo veo un poco mi físico, pero nada, me sentí bien. Me quedé con confianza en el partido. La verdad que volver a sentir lo que sentí hace un año, por acá en el cilindro fue algo hermoso, volver a sentirlo, la verdad que ojalá, Dios quiera, y me siga yendo bien el título. Gustavo, acá ha gustado Martínez del titular de Portes. A su criterio, ¿qué creen que le faltó Racing para, por lo menos, aprovechar la ventana, pero un hombre de más, durante el segundo tiempo? Creo que no nos faltó convertir, la falta de llegar más claro. Por ahí, en el once contra once, creo que sentí que estaba más abierto el partido, en el vuestras, y ellos también queriendo buscar el arco rival. Después, con la instrucción de Pocho, creo que ellos se cerraron bien en el segundo tiempo. Nosotros intentamos entrar por afuera, para poder tirar centro, llegar más claro, pero probablemente no lo pudimos hacer, y por eso creo que por ahí nos pudimos destacar la ventaja. ¿Qué tal, Gustavo? Para el primer grande, preguntarte, ¿te costó a vos y al equipo un poco de ritmo futbolístico? ¿A qué le faltó un poco después del segundo tiempo? No, no, creo que no. Como te dije, creo que el segundo tiempo, por ahí se nos complicó un poco más llegar claro, porque ellos se cerraron mucho a tener uno menos, creo que por ahí el juego de ellos ha cambiado, entonces sabíamos que tenían que tratar de encontrar el juego por afuera, para poder desdoblar con el volante y el lateral. Por ahí en alguna jugada lo pudimos hacer, en otras no, la verdad es que ellos se cerraron muy bien, y bueno, nosotros no lo pudimos dar. Gustavo, buenas noches. Miguel Hernández, desde el show de Racing, muy contento y grande por tu regreso. Te quería consultar si tuviste una chance clara que te termina descolgando a Armani. Si querés que el partido de vuelta, si no falta, vas a aportar más espacios para tu juego y para el control de la que no se pueda anotar. Sí, creo que por ahí, yo vi una situación clara y después la del segundo tiempo está bien, por ahí sentí que se me cobró a Zay, pero después me entero que fue falta, lo que me cobró, pero nada. Ahora la vuelta va a ser un partido también igual a igual. Nosotros vamos a salir a jugar a ganar, como lo hicimos acá en el local. Sabemos de yo que ellos del local por ahí van a agregar un poco más, porque todos tenemos que estar atentos a ese y tratar también de buscar en el corrió. Gustavo, buenas noches. Bueno, recién respondías que te había sorprendido lo que cobró, por lo que vimos el asistente número 12, en línea, no el árbitro central. ¿Te habló, le dijiste algo, le preguntaste qué realmente había cobrado? Porque, bueno, no pudimos verlo claramente desde nuestra posición. Sí, le pregunté, pero más blue en portugués. Pero después me dice que cobró falta, así que nada, no. Me quedé sorprendido, porque creo que le gano bien la pelota ahí adelante y trate de cabecillar como pude, medio cayéndome, y nada, después veo que levanta la bandera, el niño que sé que no sabe, pero al final cobró falta. Gustavo, buenas noches. ¿Cómo te sentiste en lo personal? Y quiero consultarte si, más allá del resultado, es positivo que ustedes puedan convertir un buen en condición de visitante y generar algún problema nuevo. Sí, la verdad que me sentí muy bien, con muchas ganas. La verdad que, ante el partido estaba ansioso, con mi regreso acá, en un partido tan importante para el club. Lo importante, pues allá del empate, o que por ahí ellos no nos convirtieron, pero sabemos que el club de visitante también nos puede servir. Sabemos que en cancha ellos va a ser un partido quizá más abierto, que ellos se van a animar un poco más. Y bueno, tenemos que estar preparados y tratar ahora de descansar, pensar en los tres partidos que tenemos ante la provincia. Gustavo, acá. Generalmente estas series en Copa Libertadores se definen por detalles. ¿Les da bronca el hecho de no poder haber, de no poder podido superar el hombre de más que tenían ustedes y en cierta manera haber podido ganar teniendo en cuenta que tenían diferencia en América? Sí, la verdad que por ahí nos vamos con un poco de bronca. Como bien dijiste, por unos 45 minutos con un hombre de más, pero al minuto ya se puso el esquema que ellos plantearon, que era cerrarse bien, porque nosotros tratamos de abrir la cancha para poder encontrar el espacio y llegar, claro, al arco rival, pero bueno, no pudimos llegar claro, eso por ahí es la bronca que tenemos, pero bueno, sabemos que son partidos de Copa Libertadores, que fue muy difícil la cadena local y también va a ser muy difícil de existirán si la serie está abierta, la verdad que lo que tenemos que pensar es en ir allá y tratar de compartir. Muchas gracias. La T vuelve a entrenar.